Las técnicas de inteligencia artificial y de computación avanzada vamos a tener que usar en los próximos años de este siglo para poder aprovechar un poco más toda la información que está contenida tanto en bases de datos, como en redes sociales, como en la web, etc. ¿No se están utilizando bien los recursos? No se está utilizando nada, prácticamente. Hay mucha información, pero la capacidad de análisis y de generar conocimiento es mínima. ¿Esto por qué? Bueno, porque no se han desarrollado las técnicas precisas, no se tienen las ideas suficientemente felices, suficientemente ingeniosas como para avanzar lo suficiente. Se aplican muchos procedimientos matemáticos, algorítmicos, etc., etc., pero no se logran resultados muy buenos. ¿Usted qué sugiere en líneas generales? Sugiero que se estudie más, que se inventen modelos más creativos para analizar los datos, porque los modelos que se utilizan son un poco limitados en sí. Es decir, si tuviéramos buenos modelos, pues no habría un doble peso argentino, un blue y un peso normal, ni España estaría con la prima de riesgo por las nubes, porque alguien habría sido capaz de predecirlo y se hubieran tomado medidas, o no habría, se podrían predecir terremotos o tornados, o estimar el crecimiento de ríos, etc., etc. Entonces, digamos que hay técnicas que se utilizan, pero creo que son todavía, no son lo suficientemente buenas como para establecer buenos modelos de predicción, de anticipación, de análisis de datos, comportamientos electorales, analizando los mensajes de Twitter o de Facebook, etc., etc. ¿Cómo están funcionando para usted las redes sociales o cómo deberían funcionar, además? Las redes sociales funcionan muy bien en su labor de comunicarnos, compartir información, hacernos visibles, opinar, pero la información, la cantidad de mensajes, que son mensajes además viscerales, muy humanos, que representan realmente lo que sentimos, no se están analizando de forma adecuada para poder extraer conclusiones del análisis de sus mensajes. Por ejemplo, ver cuál es el sentimiento social ante un determinado tema, o detectar posibles mejoras que se puedan hacer sociales en base a lo que la gente demanda o a lo que inquieta a la gente. Yo creo que no se está utilizando esa información. Se están cambiando las formas de comunicación. Bueno, por ejemplo, ha desaparecido el Messenger y otros cambios también, ¿no? Sí, pero eso es puramente tecnológico, yo creo. Igual que los tips, todas las aplicaciones derivadas de WhatsApp y similares, es un cambio meramente tecnológico. Es más barato, más rápido, etc., etc. Pero en el fondo, para lo que sirven es para hacer comunicación humana. ¿Interred cambió la vida de las personas en el mundo en los últimos cinco años? En los últimos cinco y en los últimos veinte, absolutamente. En el año 2001, cuando nació Google, todos, muchos recordamos el día que usamos por primera vez Google y Internet es otro modo de vida. Yo puedo comunicarme con mi familia en España a través de Skype, sin problema ninguno en este momento. O puedo buscar información casi sobre cualquier tema, sin saber, en principio, la fiabilidad que va a tener esa información, pero puedo localizar información sobre cualquier tema en cualquier momento en mi teléfono móvil. Está bien. ¿Usted tiene antecedentes también vinculados con estos trabajos, por ejemplo, que ha desarrollado en su carrera como profesional? Sí, yo dirijo el doctorado en computación de la Universidad de Castilla-La Mancha, soy licenciado en filosofía, estudié física también, soy doctor ingeniero en informática y trabajo habitualmente en la Universidad de California en Berkeley también, con la gente de Google, con la gente que desarrolla estos sistemas. O sea que, bueno, tengo más de 250 publicaciones científicas en este ámbito y muchas tesis doctorales dirigidas, dirijo varios proyectos de investigación de ámbito nacional, internacional, etc. ¿En Yahoo? ¿Alguna vinculación con Yahoo? Sí, con el Yahoo Research Center de Barcelona, donde está Ricardo Baez Ayates y tal, he colaborado con ellos alguna vez. Formó parte, de cierta manera, entonces, de Yahoo, ¿no? No, no he formado parte, pero sí he colaborado en alguna cosa de investigación. Tengo más relación, más vínculos con Google normalmente, con Google en California. ¿Hay mucho por desarrollar todavía en materia de distintas redes, maneras de comunicarse? Todo, está todo por desarrollo. Y como no debemos aprendernos. Nosotros creemos que ya estamos en el futuro, yo creo que estamos en una etapa muy iniciática. ¿Y esto de qué dependerá de la tecnología adecuada, que lo agrego, de la utilización que le dé el ser humano? No, sobre todo dependerá de las personas. La tecnología depende de las personas. Tiene que haber personas creativas y bien formadas que sean capaces de proponer soluciones nuevas y creativas. O sea, las personas somos los que movemos el mundo, no es cuestión de tecnología. La tecnología normalmente va detrás, pero las personas somos los que proponemos soluciones novedosas. ¿Qué hay con respecto a la utilización de, por ejemplo, derechos de autor, alguna complicación en Internet? Hay mucho problema porque ha cambiado el modelo. Antes como algo era, digamos, las obras de autor eran impresas generalmente, o incluso en un CD o en un disco, es decir, pero estaban en un soporte físico. Ahora, como el soporte, digamos, es virtual, yo me puedo bajar un libro en PDF, parece que por ser virtual y fácilmente accesible, perdemos de vista que eso es el esfuerzo de un autor, es una obra artística. Entonces yo creo que va a tener que cambiar el modelo de control de ese tipo de la autoría, porque no es fácil decirle a alguien que pague por bajarse un PDF. Entonces creo que cambiará el modelo. En los medios de comunicación una primicia para un periódico digital, por ejemplo, es fácilmente levantable por cualquier otro medio, es decir, una vez que está en Internet, es propio de todos. Claro, pero lo que tiene que cambiar es el modelo, digamos, pues desaparecerá el concepto de primicia o de ese tipo y se cobrará por otra cosa, es decir, pues la gente cobrará por dar conferencias sobre su libro en vez de porque la gente se baje el PDF, o sea, o los grupos de música, pues cobrarán, se harán fuertes en actuaciones en directo y distribuirán gratuitamente su música por Internet. ¿Qué mensaje le dejaría finalmente a los jóvenes en general que están trabajando en el área de informática? Bueno, que lo más importante es la creatividad, es decir, que uno puede usar herramientas de oficio, uno puede programar muy bien, uno puede conocer todos los secretos del último sistema operativo, del último teléfono móvil, pero si no es creativo, nunca hará que nuestra sociedad del conocimiento avance. Por lo tanto, fomentar la imaginación, la creatividad y ser osado al proponer soluciones, hay que ser osado. Bueno, como español ha tomado mate, estamos en la capital nacional de las de la mate, ¿quién ha postulado? Sí, me conozco muy bien la zona de misiones, he estado en todas las misiones jesuíticas, he tomado mate, he comido todo tipo de asados y he comido peces de río y de todo eso. Lo veo muy bien con la sociedad. Bien, ¿lo vio a Messi? A Messi lo veo en España, jugando con el Barcelona, pero yo soy más de Higuaín. O era de Higuaín, pero del fideo, yo soy más del fideo, yo soy del más blanquito. Muchas gracias por estar con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros. Gracias, muy amable. Gracias. 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 Gracias.